El famoso Sergio de Afacio reveló que se verá obligado a ingresar nuevamente al quirófano luego de que una operación realizada en el Hospital de la Luz no salió como esperaba, pues según el reconocido mexicano, las molestias por las que fue intervenido quirúrgicamente en un ojo volvieron. En una entrevista, el humorista Sergio de Afacio reveló que aunque le gustaría pensar que lo que le pasó no se debió a una negligencia médica, cuestiona si fue solo un accidente ya que mantuvo las medidas necesarias y cuidados necesarios para sanar correctamente sin molestias. Tuve el cuidado de mi hermana y su familia, porque si es delicado, la recuperación es muy difícil, hay que dormir medio sentado, hay que hacer dieta, no cansar la vis, no sé, el doctor no me explicó bien por qué se me volvió a desprender la retina y tengo que operarme otra vez. Si no me veo bien, veamos qué hacemos, dijo Sergio de Afacio. No me dijeron es tu culpa porque no te cuidaste. No, solo se salió y me dijeron ahora te vamos a operar y te vamos a poner que te duermas completamente, entonces, ¿qué piensas? Posiblemente fue negligencia médica, no sé. No quiero culpar a los médicos ni nada, prefiero operarme de nuevo. Si Leanda ya lo autorizó, no tengo ningún problema, agregó el actor. Además, el famoso actor y comediante también contó cómo sucedió al darse cuenta que se le había desprendido la retina, pues todo comenzó con una leve molestia que le hizo darse cuenta de que necesitaba ir al hospital recibir tratamiento, sin imaginarse la gravedad del problema. Asimismo, Sergio de Afacio confesó que aunque se vuelva a operar, ya no recuperará la vista por completo en el ojo derecho, algo que no será del todo diferente a como es ahora, ya que perdió la visión periférica del lado derecho, casi por completo, aunque con el ojo izquierdo puede ver mejor. Con cariño, enviamos nuestras oraciones para su pronta recuperación. ¡Gracias!